Y ahora, nuestro primer grupo, yo tengo aquí a mi amiguita, a Dalí, que nos va a decir unas palabras antes de empezar. Hola chicos, espero que estén bien y vamos a abrir con la categoría de baile. Esto es una sorpresa que Red Project hizo para todos ustedes, así que yo espero que les guste, la pasen bien y sobre todo les quiero preguntar solamente una cosita, ¿de qué lado son ustedes? Y aquí se los dejo. Oh, eso me sonó bien interesante. Do or do not, there is no try. Así que aquí los dejo con Red Project. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!